¡Y comenzamos! ¡Esta es muy buena! Brian Ruiz El disparo con el pie derecho ha sido bueno, pero no lo suficiente para abatir al perro Juega un balón largo hacia adelante ¡Entra del área! ¡La intenta! ¡Empato! ¡Muy, pero muy lejos del ajo! Juega un balón largo hacia adelante ¡Centro al punto de penal! ¡Despeja con la cabeza! ¡Esta defensa es férrea y sin fisuras! ¡Joa Pereira! ¡Viene el desborde por la banda! ¡Va a mandar el centro al área! ¡El peligro es inminente! ¡Y va por el gol! ¡Ah, no! ¿A dónde la fue a mandar esta muchacha? Si hay alguien que pueda ser capaz de meter un golazo desde esa distancia, señor Martinoli, ciertamente es ese pelado Le pega con una potencia bárbara y con una gran precisión En esta ocasión, no lo logra ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, y va! ¡Ah, no! ¡Ah! 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 ¡Abreitón! ¡Falta! ¡Una decisión fácil y justa al final! ¡Qué buen despeje que aleja el peligro del área! ¡Va por algo especial! ¡Una definición perfecta para una maravillosa jugada! El técnico ahora sí puede sonreír, aunque sea por un momento, su equipo anota en el primer tiempo. Se fue por el gol, sin que nadie lo podía agarrar, recibió el balón y para adentro. ¡Gracias!